bienvenidos amigos y amigas a un nuevo vídeo del domingo de trucos caseros hoy les voy a enseñar a preparar una mascarilla a base de maicena para poder reparar nuestro cabello y eliminar el frizz de una vez por todas si eres de las personas que utiliza constantemente su plancha el secador tiñe su cabello esta es la mascarilla ideal para devolverle la vida a tu cabello la maicena o fécula de maíz es un excelente producto que aporta hidratación suavidad y brillo a nuestro cabello y ya aportando esta hidratación puedes eliminar el frizz y al mismo tiempo evitar la orzuela esta mascarilla además de llevar como base la fécula de maíz contiene otros dos ingredientes que en conjunto son una maravilla para nuestro cabello así que primeramente conocerán de forma breve los beneficios que nos otorgan los ingredientes de esta mascarilla y seguidamente la prepararemos paso a paso la maicena o fécula de maíz posee componentes importantes como las vitaminas a b c y e minerales como el zinc magnesio potasio hierro calcio y fósforo también cuenta con antioxidantes y fibras todos estos nutrientes son necesarios para mantener el cabello bonito manejable e hidratado de esa forma también evitará su caída ya que devuelve la salud al folículo piloso y en la cutícula del cabello entre los múltiples beneficios de la leche para el cabello podemos destacar la nutrición suavidad y fuerza en hebras capilares ya que actúa como humectante de larga duración fortaleciéndolo mejorando el brillo del cabello y previniendo su deterioro también cuenta con aminoácidos para ser enviados al cuero cabelludo y así formar queratina y permitir el crecimiento del cabello por su alto contenido en polifenoles y vitamina e sustancias con alto poder antioxidante el aceite de oliva es el mejor aliado para prevenir los daños que la exposición al calor pueden causar sobre el cabello además por su alto poder nutritivo permite aumentar el crecimiento del cabello al fortalecer los folículos pilosos especialmente en aquellos casos en los que el cabello se presenta sin vida y dañado como primer paso en un recipiente debes de agregar 4 cucharadas de maicena o fécula de maíz y 2 tazas de leche de vaca fría esta cantidad si tienes el cabello largo pero si tu cabello es corto te recomiendo agregar solamente 2 cucharadas de maicena y una taza de leche de vaca fría mezcla ambos ingredientes hasta que se unan completamente como siguiente paso agregaremos la mezcla a una olla pequeña y la pondremos a fuego lento por unos minutos iremos moviendo poco a poco la mezcla hasta que lleguemos a obtener una sustancia cremosa como las cremas para peinar o el acondicionador seguidamente dejaremos que la mezcla se enfríe un poco y la agregaremos a un recipiente en donde la mezclaremos con una cucharada de aceite de oliva extra virgen una vez que ya tengamos nuestra mezcla es momento de aplicarla en nuestro cabello para ello el cabello debe estar completamente seco y libre de cualquier producto como crema gel o spray la forma en que aplicaremos la mascarilla será de mechón en mechón de raíz a las puntas sin dejar un solo espacio una vez que la hayamos aplicado en todo nuestro cabello es momento de amarrarlo ya sea con un pasador o un mule como tú lo conozcas y si deseas intensificar los beneficios de esta mascarilla te recomiendo utilizar un gorro de baño o una bolsa de plástico deja que la mascarilla actúe durante una hora pasado este tiempo es momento de lavar nuestro cabello como lo hacemos habitualmente con nuestro champú y acondicionador esta mascarilla la puedes aplicar una o dos veces por semana los resultados se comienzan a notar desde la primera aplicación pero para obtener los mejores beneficios se recomienda que la apliques al menos durante un mes te invito para que me dejes en comentarios y me cuentes que te pareció esta mascarilla y si ya la has probado que nos cuentes tu experiencia si te gusto este video pues dale dedito para arriba no olvides suscribirte compartir y comentar y cuando te suscribas no olvides activar la campanita que esta a la par de la palabra suscrito para recibir notificaciones cuando yo suba un video nuevo la notificación llegará a tu correo electrónico o a tu celular y lo mejor de todo es que es completamente gratis tres segmentos a la semana domingo de trucos caseros miércoles de glamour y viernes sin secretos nos vemos en un próximo video nos vemos en un próximo video